Son los que no tienen tiempo pa' perder el tiempo Son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo Son los que comen basura y pagan por ella Son los que nunca se enteran que ellos son los pobres Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro te van achatando de chispa y volcando que estás equivocado Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro te van achatando de chispa y volcando que estás equivocado Si busco trabajo no tengo experiencia, si ando de amores me llenas de ausencias Mañana es un día más, seguro se va a levantar Y mientras se siguen forrando con cuero cristiano, todo tapizado Las cosas de noche son puros de roce, las cosas de día Mañana es un día más, seguro se va a levantar Y mientras se siguen tirando la cuerda de un lado ya no tensa más Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro te van achatando de chispa y volcando que estás equivocado Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga Y claro te van achatando de chispa y volcando que estás equivocado Con clases obreras, fábricas, tramperas, cárceles saturadas, causas invertadas Mañana es un día más, seguro se va a levantar Y mientras siguen informando que vamos camino a un país sin igual Está lleno de chispa y marcas importadas Las cosas de afuera son las más compradas Mañana es un día más, ¿dónde está lo nacional? A ver si miramos adentro, que dejen el cuento de todo importado ¡Sí! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Bam, bam, 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 bam la gente se olió como un tiburón y van a venir y te van a buscar para que en los 2001 no se vuelva a dar, porque la gente, la gente no te cree más, quieren más justicia, quieren más libertad, quieren que sus hijos puedan estudiar y que sus hermanos puedan trabajar y mirar y ver crecer lo que la tierra nos da, porque nacimos en Argentina y en Latinoamérica tierra y pura del Ernesto Che Guevara, figura latina, figura germana, como tanta injusticia puede haber ese tanto niño que los deja para comer aquí, en la Argentina, Latinoamérica y en el barrio, en el barrio Che, en el barrio ya no te cree y como dicen en el barrio Siempre la misma milonga 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 Siempre la misma milonga